Muchas gracias, pues sí, fue un día bastante bueno. En las salidas salíamos decididos a darlo todo y así fue, pues el equipo estuvo fenomenal de 10 y al final pues yo pude rematar el gran día. Sí, bueno, Esteban Chávez lo tenemos bastante cerca, pero hoy creo que no es el día. Hoy es un día para intentar guardar lo máximo posible y sabemos que Esteban también está muy fuerte. Ayer lo pillamos un poco por sorpresa detrás y luego pues supo reaccionar muy bien y nada. De momento estamos contentos, hemos conseguido victoria de etapa, estamos en el podio y vamos a ir día a día. Para mí André Amador es un gran compañero, excelente persona y bueno, en este giro ha gozado mucho, ha estado de mayor rosa, ha hecho segundo también, estuvo un día un poco malo pues como yo, el día del sábado que lo pasamos bastante mal con la altura. Pero bien, ya lo vimos ayer otra vez recuperado, estando con muchas ganas, mucha ilusión y bueno, ya vimos el año pasado también que hizo cuarto, o sea que es un gran campeón.